Ella es antropóloga y bueno, estuvo colaborando en San Cristóbal también estos años atrás y nada, agradecerte Miriam mucho la participación porque sin duda creo que tu aportación como antropóloga es muy interesante para todas aquellas personas que estamos motivadísimos siempre con la memoria agriculta y todas estas cuestiones y bueno, pues deseos de escucharte, de poder compartir contigo este momento y nada, como sabéis esto es abierto. Ella va a hablar un poco al principio, va a contarnos un poco como lo ha hecho el trabajo y después nada, hacemos una pequeña tertulia, algo sencillito y nada más. Venga, todo tuyo, cuando tú quieras te dejo si quieres compartir pantalla, ¿te hace falta o cómo haces? Sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo comparto yo? Sí, sí, puedes compartir si quieres, te he dejado ya preparado y... Uy, espera, porque yo me lío aquí un poco. Si no me la pasas como tú quieras, vamos, no hay problema. A ver aquí... En compartir pantalla puedes darle... Sí, le di... Espera, ya está volviendo tu pantalla, dale, si quieres ya lo tenemos. Vale, ¿y yo cómo...? ¿Ya me están viendo? Sí, sí, está volviendo tu pantalla de descargas ahora mismo. Claro, es que espérate. No sé si decirte que lo hagas tú porque yo... Venga, pues pásamelo, pásamelo si quieres. ¿Lo tienes en el... te lo mandé un e-mail? Vale, voy, voy en segundo. Venga, pues déjame compartir y lo cojo yo. Venga, a ver. Dejar de compartir. Venga, voy ya. Perdón, es que me... A ver dónde está mi correo. Un segundito. Bueno, muchas gracias por invitarme ustedes ahí primero. Me parece... El programa DILAS me parece una formación súper interesante que por cosas de la vida he ido llevando estos años y... Y no sé, aprendes un montón, ¿no? Es como súper útil este tema del mundo rural y todos los proyectos agroecológicos que podemos llevar a cabo. Ahora yo estoy con un tema de grupos de consumo también, en centros educativos. Como decía Manuel, soy antropóloga y hago muchos trabajos así de autónoma. Y este fue un proyecto que hice el año pasado, durante dos meses, muy poco tiempo, para todo lo que era. Y bueno, la verdad que esta formación está genial, es lo que quería decir. La parte de agricultas conecté bastante por esta parte de la antropológica mía. Y bueno, lo enfoqué un poquito. Esto va a ser breve. Si lo que sea me cortan, ¿vale? Si me quieren preguntar lo que sea, o voy muy rápido, o lo que quieran. Y lo enfoqué bastante a como truquillos a la hora de enfrentarnos a las personas, ¿vale? Por si les puede servir y cómo yo lo vivo, los valores y cómo vivo el encuentro con las mujeres, con la gente. Entonces, ahora ya empezamos. Ya está, ¿no? Venga. Si quieres pon antes, solo para explicar un poco el título. Voy, voy, voy. Ahí estamos. Sí. Mujeres de la tierra lagunera. Sobre sus vidas, conquistas y sueños. Ese título lo puse yo también, porque era un poco la idea, pero no sabía qué título poner. ¿No? Entonces, un poco indagando, antes de meterme así como más en la investigación, sobre qué interesantes son, bueno, sobre el concepto de rural y el concepto de mujer rural. A veces parece como algo muy general y abstracto, ¿no? Como ajeno a la mujer urbana. Algo así, ¿no? Entonces, le marqué esta parte de sobre sus vidas, conquistas y sueños como una forma de identificarnos. Siempre me gusta trabajar y mostrar la empatía, ¿no? De identificarnos con estas mujeres, que son mujeres, al fin y al cabo, tienen muchas, se han dedicado a la agricultura a nivel familiar, impuesto entre comillas, ¿no? Como una herencia familiar, otras porque lo deciden, otras tienen otros sueños que no logran cumplir, otras sí. Un poco va por ahí, ¿no? Sobre sus vidas, conquistas y sueños. Es como, es objetivo de identificarnos. Bueno, sí, ya pues, eso. Vale. Entonces, la idea, eso, ahí Aitor no puede estar, que tenía un compromiso. Entonces, bueno, esta idea realmente surge del área de la Consejería de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna, con la intención de conmemorar el Día de la Mujer Rural en octubre. Entonces, ellos lo que quieren es, han hecho un montón de cosas, la verdad. Este mapa es de una ecoguía que sacaron de cada, de algunos barrios de La Laguna. Entonces, ¿qué hicieron? Este es el mapita que tienen de La Laguna. Una mujer representativa de cada uno de los barrios. Hay más barrios, pero bueno, se selecciona así como los más representativos. Una mujer de cada barrio, estamos hablando de 25 mujeres. Bastante, mucha gente. Entonces, bueno, un poco la idea es homenajear estas mujeres representativas, ¿vale? Por ejemplo, destacar a la Candelaria, que es la presidenta de la Cooperativa La Candelaria, de ganaderos y de agricultores de La Laguna, que también está en el libro. Y es una mujer súper interesante, apasionada de la agricultura, con una familia ganadera. Y bueno, es la que lleva ahora a la cooperativa y es muy interesante. Y otra mujer, por ejemplo, esta no está en el libro, pero también es que se está potenciando. O sea, teniendo, como decir, las mujeres están empezando a tomar un papel fundamental ahora mismo en algunos proyectos de La Laguna. Esta MACA, que es la presidenta de la Asociación de Sabores y Saberes del Nordeste, con la idea de crear un mercado agrario en la comarca. Ahora mismo hay un mercado itinerante, que es súper interesante que se esté haciendo esto aquí, la verdad. Y ella es la presidenta y está a toque. Entonces, pues eso. Entonces a mí me llega esto como un encargo para realizar esta investigación de 25 mujeres, 25 relatos, en dos meses. Casi nada. Entonces, bueno, yo aquí marco en Agricultas, en el módulo de Agricultas, me tocan cinco temas y yo voy a nombrar un poquito el primero, el 2-1, de la memoria biocultural y sabidurías tradicionales, y la entrevista cualitativa, que es lo que yo ahora les voy a contar un poquito, que es lo que tenemos en común, la parte de técnica antropológica y DILA. Vale, esto lo planteo, esto es como si fuera a hacer una investigación antropológica, pero claro, en dos meses es muy poco tiempo, pero yo intento tocar un poco todo en todos los trabajos que hago así relacionados. En primer lugar, lo primero que hay que hacer es el trabajo de campo. Eso también está en el programa de DILA, pero de otra manera, como más relacionado con el paisaje, el mapeo. Esto me refiero a cuando vamos a inmersión en el paisaje y en las personas. Si nos vamos a conocer un pueblito, vamos a ir, queremos averiguar las técnicas agrícolas, lo que sea, pues llegamos al lugar y vamos ya viendo la gente que hay, las casitas con quien podemos hablar, hablamos con el don que está sentado ahí en el banquito, un poco ir con esas ganas curiosas de todo, tanto del paisaje como de la gente. A continuación viene la búsqueda de informantes clave y informantes. En antropología se habla de informantes clave como aquellas personas que son referentes en la comunidad, que nos van a conectar con el resto de las personas, ellos llevan bien con todo el mundo, por decir así, ¿no? Entonces, si encontramos una persona así, nos va a integrar la comunidad más fácilmente. Pero además, yo añado hablar con cuantas más personas, mejor. Porque también es interesante, a veces hablamos, vemos que hemos encontrado un informante clave, y yo, por ejemplo, soy de las que me creo todo lo que me dicen, o sea, ¿por qué no? Entonces, te cuentan cómo hacen las cosas, de qué manera, y te pueden decir, es que esto solamente se hacía en mi familia, porque es una tradición de mi familia. Tú sigues investigando y te das cuenta que es una tradición de toda la comunidad, pero esta familia se lo apropia. O sea, entonces, un poco, cuantas más personas, mejor. Si voy muy rápido, lo que sea, me avisan, ¿vale? Bien, bien, tranquila, bien. Después, elaboración de guión y entrevista en profundidad. Como decía Manuel, o sea, en el DILA, hay tres tipos de entrevistas, semiestructurada, estructurada y abierta o en profundidad. A mí siempre me gusta hacer un guión, y más cuando, si estamos empezando, pues un poco qué preguntas me interesan, ¿no? Para no irme, o el primer día estás un poco más nerviosa, o se te va, entonces haces una guía de lo que quieres preguntar. Y un poco, entrevista abierta significa como que no sean respuestas de sí o no, sino que potenciemos el diálogo, ¿no? O sea, la persona que se explaye. Entonces, por ejemplo, y también ponernos un poco en el lenguaje que la persona nos entienda, ¿no? Porque estamos en un encuentro. Entonces, como, pues cuénteme usted, entonces usted por la mañana se levantaba y qué hacía, cuénteme a ver. Porque a veces la gente también le cuesta hablar, se corta, o te dice, yo no tengo nada que le interese a usted, porque yo no sé aún nada. Bueno, detalles así, ¿no? Entonces un poco el guión para saber lo que queremos y dejarnos fluir. Ahora yo les, después hay otro punto más en profundidad del encuentro. Bueno, les comento así. El encuentro, la entrevista, a continuación lo vemos. El siguiente punto después de las entrevistas es la transcripción. Eso es ideal. Pero se tarda más o menos, en una entrevista de 20 minutos de audio, puedes tardar una hora en transcribir. O sea, es mucho trabajo y tienes que tener que ser un poco rápida, ¿no? En este caso, en 25 entrevistas no pude transcribirla, porque se me hubiera ido todo el tiempo. Para un estudio antropológico, sí transcribo todo, y después hago un análisis y tal, ¿no? Es muy útil, pero requiere bastante trabajo. Pero por lo menos siempre te sirve, yo sí grabé todo en audio, y te sirve para recordar qué me decía esta mujer, o buscar una cita en concreto, es muy útil. Aparte que la gente se muere, se va, es importante mantener, si podemos guardar un material, ¿no? Que sea de audio o de vídeo. Después, el siguiente punto sería el análisis de la información. En el caso de este proyecto, pues la creación del relato. Pues les cuento un poco. Yo hago un relato, una historia, en este caso, y él después lo contrasto con las mujeres. Yo hice eso. Cuando las fotos las hicimos, después de las entrevistas, quedamos como al mes y medio después, o al mes, y entonces les leí el relato a ver qué les parecía. En este caso, las mujeres me contaban su vida íntima, y hay cosas que a mí me llaman mucho la atención, que ellas no quieren que cuente. Entonces, lo quise contrastar. Porque me podía meter, no quería un problema o dañarlas. Y por último, es muy importante la devolución del trabajo prestado. Siempre, a veces hacemos cosas, o sea, tenemos información y no les devolvemos nada, ¿no? Entonces, es muy importante devolver el trabajo. En este caso, pues se hizo la presentación del libro, y se invitó a las mujeres, y se le dio un libro a cada una, y todos los libros que quisieran. Yo ahí tengo que decir que cometí un fallo. Lo pensé después, no se me ocurrió en el momento, haber invitado a las mujeres, o a alguna de las mujeres, a hablar. ¿Vale? Es importante... Se produce un efecto en todo lo que hagamos. Cuando vamos como personas investigadoras, cambiamos la realidad. Porque hay gente que nunca se ha preocupado por ellas, o se sienten ignorantes, o se sienten tal. Alguien les pregunte con curiosidad, cambia. Les da una chispa, una autoestima, un... Hay un cambio, ¿no? Entonces, poco terminar eso. Terminar ese proceso. Ya. Vale. Aquí puse un apartado de los valores. En antropología, en la carrera, no te enseñan... O sea, te enseñan un poco a mantener el rol de investigadora e investigado, como superioridad, ¿no? Fernando Esteves fue un antropólogo canario muy conocido, se murió hace unos pocos años, y él fue... Yo trabajé con él, era una persona increíble. Y él me ha hablado de la autonografía, que es un método dentro de la antropología, de lo más novedoso. Y donde se defiende esto, ¿no? La igualdad, el respeto, la admiración y la curiosidad. Eso rompe totalmente con lo que se estudia en la academia, ¿no? Significa que... Hablar con las personas, mirarlas como si fueras tú, yo siempre digo, como si esa persona fueras tú en otra circunstancia. Yo nací en la laguna, en una ciudad, podía haber nacido en el monte, podía haber nacido en otro país, podía ser la persona a la que yo ahora quiero conocer su historia, ¿no? Admiración también, en el sentido mutua. Siempre me refiero mutua. Curiosidad, igualdad también. De forma que nosotras... O sea, es como evitarlo de esconder la libreta, ¿vale? Yo te voy a preguntar y lo voy a apuntar en la libreta y tú no lo puedes mirar. No. Voy a decirte mi opinión. Oye, pues a mí me habían dicho, señora, a mí me habían dicho que es mejor... ¿Por qué no le ponen fitosanitario? Yo qué sé. ¿Sabes? Y que haya un contraste de información. Oye, bueno, ¿cómo vas a hacer eso? Porque ahora me dicen... Entonces, consigues más información, la persona se encuentra más cómoda y a mí me parece más justo. Esa es mi manera de trabajar y lo doy por ahí. Siguiente. Vale. El momento del encuentro. Puse esta foto, porque esto no es una entrevista de grabadora, sino es de un documental, de un vídeo que hicimos del Silbo Gomero. Y entonces ahí se ve muy bien cómo yo estoy mirando directamente a las personas entrevistadas y luego la cámara está allí haciendo sus cosas, ¿no? Eso sobre todo cuando estamos grabando con vídeo, yo lo súper recomiendo por ese tema, que las mujeres, las personas mayores sobre todo, que es las que tienen un montón de sabiduría, se mueren, pues grabarlo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con el uso de la imagen, de cómo hacerlo. Entonces, siempre que sea una entrevista con grabadora, digo, con el café, o así de documental, siempre mirar a los ojos. Las cámaras molestan, o sea, ¿cómo se dice? Se da vergüenza, ¿no? Entonces, si la persona te va a buscar la mirada constantemente, tú no puedes estar mirando para otro lado. Esto significa muchas veces que es bastante, gastas bastante energía, porque estás hablando con la persona, o sea, escuchándolo y a la vez analizando lo que le está diciendo y preparando la otra pregunta. Porque también tienes que aprovechar, si la persona está en un momento natural, aprovechar que fluya la información, dejarla que hable. Entonces, tampoco puedes tener interrupciones de la cámara. Ay, Dios, mira que se me... Espérate, se fue la luz. Oye, ¿qué encontraste? O sea, no estamos haciendo cine, estamos haciendo un documental. Y bueno, yo pongo la parte del enfoque antropológico. ¿Sabes? Señora, ¿puede repetir otra vez? Hay que un poco adaptarse nosotras a la persona más que la persona a nosotros. Yo, por ahí. Escuchar, parece básico, pero escuchar, concentrar, dejar hablar, dejar que la persona se explaye. Yo prefiero que la persona se explaye, esté cómoda y ya luego, cuando llego a casa o transcribo, digo, oye, al final no me explicó la técnica de plantar, no sé qué. Pues quedas otro día, no importa. Usar la grabadora para poder estar pendiente de la información. Pongo si nos dan permiso. Siempre hay que pedir permiso para la grabadora o para la cámara de vídeo. Yo, pero yo insistiría para que nos dejen, a veces a mí me han dicho que no a la grabadora y yo insisto. En plan, pero mira, que no pasa nada, que esto es para mí, de verdad, que tal, porque no tiene nada que ver que estar apuntando cosas o escuchar a la persona. Es que para mí es incompatible. Si quiero estar relajada, también disfrutar de este encuentro, la grabadora la defiendo total. Y la cámara, en el segundo encuentro, haría yo, en el tercero. Máximo, máximo, una hora y media de entrevista. Yo diría, una hora, y en todo caso, y a la hora decir, mira, ya estamos terminando. Ya empieza así, y a la persona como dice, menos mal, y se relaja un poco. Atender a que la persona esté cómoda, sobre todo en el caso de documental, ¿no? De vídeo. Mire, cuando quiera paramos, no se preocupe, o si la persona se emociona, corta, usted dígame cuando quiera parar, esto no es una película, estamos aquí cómodos, eso quede siempre súper claro. Ok, nada. El relato. Bueno, aquí es la primera vez que yo escribo, he escrito otras cosas de antropología, pero no así como un relato, ¿no? En este caso, pues, el reflejo de los valores que les contaba, ¿no? El respeto, la admiración. Yo pienso que de todas las personas se puede aprender algo. A partir de ahí, pues, creo que ya vas a buscarlo, ya vas a, te va a llamar la atención, y, no sé, vas a buscarlo mejor, ¿no? Por otro lado, ¿qué queremos contar? Esto era, me dijeron eso, pues, mujeres relacionadas con el mundo rural, pero diferentes profesiones, diferentes maneras de relacionarse con la tierra, y la vida de ellas. O sea, un montón de cosas, para un relato de media hoja. Entonces, bueno, hice eso, enfocarle un poco la parte de lo rural, pero como cada mujer lo vivía, un poco la historia de vida, sí, pero como muy breve. Después, siempre que es revisar, corregir, contrastar con las mujeres, y corregir, y llegar a un momento, en que hay que poner fin. Que tampoco es fácil. Hay que, porque dices, quieres cambiarlo, quieres mejorarlo, quieres cambiarlo, pues, bueno, pues ya está. Otro de los valores míos, o así que he aprendido con este tema de la antropología, que me gusta, que he investigado, que he reflexionado, es la suma de subjetividades, es lo más que se acerca a la objetividad. Esto viene de la mirada de Fernando Esteves, ¿no? Que en la disciplina, o sea, en la academia nos dicen que hay que poner la objetividad, la ciencia exacta, y ya ahora usted defiende que eso no existe. Todo es mirada subjetiva. Yo parto de ahí, y desde esta manera también me siento cómoda, porque es mi mirada. Hay muchas miradas, si otra persona se habla con estas mujeres, tendrá otra mirada diferente a la mía, y juntas podremos contar el mundo de una forma más amplia. Yo parto de ahí, me siento cómoda, y creo que es mejor que la de la objetividad completa. Absoluta. Siguiente. Y por último, creo que sí. Bueno, pues si ustedes están motivados, motivadas, la antropología visual, hay un máster en Barcelona, trata esto, y es la búsqueda del equilibrio entre la comunicación, en la comunicación audiovisual, la calidad humana, y el contenido científico. Es lo que les digo, es complicado. Es como vale todo, ¿no? Valer documentales, antropológico, histórico, que es un rollo, es un rollo. Pues no, tienes que usar las herramientas audiovisuales de una manera atractiva, los recursos útiles de contar las cosas de manera visual, pero a la vez con un buen contenido, y además que la persona esté cómoda. Se nota mucho cuando hay, una persona está cómoda detrás de la cámara, cuando hay naturalidad, complicidad, a cuando es forzado, me parece a mí, ¿no? O cuando es cine, ¿no? Mujer, repite, 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 pues se nota. Esa es la magia de esta disciplina, y es muy interesante, porque alguien quiere profundizar ahí. Y creo que me queda una diapositiva. Bueno, pues saqué unas citas sobre la experiencia rural, lo pongo así, porque es como cada una vive su relación con el mundo rural, cada una de estas mujeres. Entonces, Picha, pues esto nos cuenta, ella habla con nostalgia de Valle Guerra, de su pueblo, cómo ha cambiado ahora mismo, cómo ya nadie cultiva, cómo ya no hay tierra, y cómo ya le gusta la tierra, la huerta, y lo cuenta con añoranza, ¿no? Carmen, esta mujer, de esa jardina, me impresionó mucho, bueno, tiene una historia brutal, y ella no quería para nada que sus hijos tocaran el campo. Dice, tú, es fuerte, es fuerte, es fuerte, como se vivía antes algunas personas, ¿no? Y bueno, es otra experiencia. Y vaya, le viene de otra generación, viene de su abuela, tenía tierra, su padre también, y ella lo cogió un poco también por amor, y lo defiende con amor. Del área, es la mujer que, la que es la de la cooperativa, y bueno, aquí hay un concepto, no sé cómo se habla en la península, me parece que, me imagino que también ocurre, que se habla de las personas del campo, se le llaman magas, magas o magos, como en tono despectivo. Entonces aquí, ha sido así, y es así, Y eres un mago del campo, y es en tono despectivo, y sobre todo ella decía, cuando eras pequeño, pues pasaba eso, si tú tenías animales, o tenías tierras, pues era como ignorante, algo así, entonces, de eso también hay que hablar, se hizo un documental aquí, que se llama Magas y Maura, me acuerdo de otro título más largo, y habla un poco de este tema, es muy interesante, y ver cómo, porque este tipo de trabajos, de la mujer rural, en este libro por ejemplo, pues refuerza la autoestima, da otra visión a estas mujeres, y es muy importante. Y Menzi, es otra chica también, que habla de la tierra, como arraigo, como identidad totalmente, entonces bueno, son 25 mujeres, cada una con su historia, con su vida, y estas son algunas de las citas, así que creo que a veces, son contradictorias, o sea, chocan, y es interesante, y ya está, pues eso. Muchas gracias Miriam, fantástico, el poder disfrutar de tu presentación, y a ver, creo que lo puedo quitar por aquí ya, a ver, sí, bueno, pues la verdad es que es un lujo, haber podido hacer coincidir el DILAD, con este encargo, que ha sido precipitado dos meses, pero sobre todo también, yo creo que también la parte que me parece muy interesante, que es la devolución a las personas, que estamos justamente hablando de esto, no se queda el investigador solamente con la información, sino que hay un reconocimiento para ellas y tal, no deja de ser interesante, os copio ahora en el chat del Zoom, el enlace para que podáis descargar el libro, que está disponible, y la verdad es que el libro en sí, bueno, ya me decías que las fotos no te convencían mucho, pero bueno, el libro como tal, pues la verdad es que está muy bonito, porque tiene además todas las imágenes de las mujeres, en fin, aquí hay un trabajo, supongo que también diferente, a la de maquetar y demás, ¿no? Sí, lo que digo de las fotos es lo que hablaba, de la antropología visual, es importante tener complicidad con las personas, y las cámaras imponen, entonces, por ejemplo, ya estas mujeres, yo las llamé hoy y quedé mañana, y me planté en su casa, y que me cuente la vida, así, lo que pasa es que ya tengo poco de experiencia, y no me costó problema, pero la segunda vez que las vi, para la foto, fue otra cosa, fue más fluido, ¿no? Entonces las fotos pueden reflejar eso, y es complicado hacerlo así, necesitas tiempo, ¿no? Y también manejo, una misma tiene, yo tengo con media vergüenza la cámara, ¿sabes? Entonces, imaginémonos la otra persona, a la que le estás preguntando. Sí, es que es muy bonito, muy bonito. Pues, no sé, bueno, no sé, supongo que tendréis alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario, ¿no? Nada, dejamos abierto un poco, mi intención era, para este trabajo de Miriam, porque deja de ser una riqueza, ¿no? Más que nos puede valorar, ¿no? Es verdad que siendo antropóloga, quizás tienes un enfoque diferente, a cuando uno no ha estudiado esto, quizás son los que han hecho más sociología, o tal, pero yo creo que al final todo el mundo es, son los valores lo importante, al final es un tema de valores, de cómo hablar con la gente, de cómo ser capaz de conectar, ¿no? Y eso es un dinamizador, o sea, la capacidad de conectar con la gente es la parte más importante, yo creo, ¿no? No sé, abrimos un turno de preguntas y comentarios, y muchas gracias Miriam por tu aportación, sin duda valiosa. Aplausos. Gracias a ustedes. Gracias. Venga, ¿quién quiere comentarlo? Venga, es abierto. ¿Quién va? Hola, venga, me ánimo yo. ¿Qué tal a todas? Hola, Elisa. ¿Qué tal? Hola, Miriam, me ha hecho, me ha hecho mucha gracia cuando, cuando has hablado de, de que la imagen, pues, hay que, hay que tener cuidado, ¿no? Y, pero que tú las insistías, de, no quieres grabadora, y las insistías, y ese consejo es como muy contrario a lo que estás acostumbrado a escuchar con todo esto del tratamiento de la imagen y los datos, y, y me ha gustado porque me has parecido así como muy, muy, muy natural y muy humana, ¿no? Porque al final, si nos aferramos tanto a, a esas normas, protección de datos y leyes y respeto, pues, terminas no pudiendo establecer un vínculo y un diálogo, que la cosa de insistir, hecha con, con, con delicadeza, no deja de, de ser un, construir vínculo y un conectar, ¿no? Entonces esto me ha, me ha parecido muy interesante y, y original, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver otro, otro discurso, ¿no? Ya, bueno, a ver, sobre todo con la grabadora, me refiero, ¿vale? Yo con la grabadora, claro, la tengo tan integrada que es como, pero, pues, como no me vas a dejar, por favor, si es que, por favor, ¿sabes? Es verdad que la tengo integrada. Lo de protección de imagen, bueno, tienes que llevar siempre una autorización, sobre todo de, para vídeo, ¿no? Pero que, que lo van y lo firman y, y ya está. Y, bueno, pedir permiso a la cámara, claro, hay gente que no quiere, hay gente también, que, por ejemplo, que hablamos del informante clave, que es ideal, que te conecta con todo el mundo, y después resulta que, pues, le pones una cámara adelante y, y no consigues nada, fatal. Pues, que responde seco, que, pero entonces usted era, bueno, yo es porque hice mucho de investigación de danzas tradicionales. ¿Usted bailaba la danza? Sí. Estaba quieto, tenso, cuando siempre ha estado súper simpático. ¿Vale? A mí nos puede pasar, que es que con la cámara es otra historia. Pero eso también es otra disciplina, o sea, la antropología visual, tiene varias, habla de, la cámara invisible, la cámara, el ojo, no sé qué, tiene muchas formas, ¿no? De, por ejemplo, llevar la cámara de vídeo, siempre contigo, siempre. Sea una forma, que forme parte de ti. Y entonces las personas se acaban acostumbrando. Pero luego te ves con 30 horas de vídeo. Tienes que editar. O sea, es una locura. Pero son otras técnicas, ¿no? Entonces todo eso ya es otro tema. Pero yo la grabadora de audio la defiendo total, porque te facilita muchísimo el trabajo y te permite estar, eso, tener toda la información para después. Yo aquí voy a aportar mi granito de arena, que también en esto, también tengo experiencia. Dos cosas. Una, los móviles ayudan bastante, porque ahora la gente está como mucho más acostumbrada. Incluso las personas mayores ya, pues, no es que manejen móvil, pero lo ven casi por costumbre. Entonces tener un móvil grabando, normalmente tiene menos freno que una grabadora como tal, ¿no? Eso yo lo recomiendo, ¿no? Entonces al final tú pones el móvil encima de la mesa, no hace falta que pongas nada más que dejando el móvil ahí puesto, oye, le voy a grabar para no tomar notas. Es una manera, yo suelo decir eso, ¿no? Es que si no, no me da tiempo a atenderla bien. O algo así, ¿no? Y luego otra cosa que ha dicho Miriam, que lo estaba diciendo antes, que es muy interesante, que ahora el Word, de Office, te permite transcribir. Entonces esto es un invento de la inteligencia artificial que ya podía haber llegado unos años antes, pero ahora prácticamente puedes subir un audio y te hace una transcripción bastante fiel, o sea, que te ahorra trabajo. Lo digo porque eso lo acabo de descubrir hace poco y la gente... Mándame eso, por favor, porque yo no lo conozco. Cualquier Word, bueno, de hecho lo puedo, cualquier Word se puede, en la entrevista que hice ayer, vamos, no sé si queréis, os enseño en directo, pero vamos, esto es muy fácil, ¿no? Es decir, cualquier documento que pueda subir y automáticamente lo coge, ¿no? Eso, mira, si queréis, os hago una demo en directo, pero vamos, no sé si es necesario, vamos, en cualquier Word, a ver, lo voy a poner aquí en pantalla, que lo veáis, la parte que pone aquí, lo estáis viendo, donde pone dictar, transcribir, ¿lo veis? Y aquí, normalmente te sube, te carga el, bueno, bueno, tengo un, te carga el archivo de audio y te sale, digamos, con orador y marca de tiempo y eso no lo, esto es una, esto es una inteligencia artificial, nos quita el trabajo, pero bueno, esto bienvenido, la verdad, es verdad que no lo dije repasar, pero bueno, que realmente la entrevista que hice ayer a los brasileños la tengo aquí, transcrita, ¿no? Y son 33 páginas, digamos que no, que quieras que no, y esto es la verdad que no sé si está de momento gratuito para todos o nos lo empezarán a cobrar porque ya sabéis cómo es esto, pero bueno, es un avance, ¿no? Sin duda nos quita tiempo y bueno, aunque luego hay que repasarlo y hay palabras que no son correctas y tal, pero la mayor parte, quiero decir que a mí me ha sorprendido bastante, pero vamos, que me parece súper interesante, yo sí que soy también partidario de grabarlo todo, los testimonios además tienen un valor enorme y a nosotros nos encantaría tenerlos también en audio porque al final los audios estamos en el mundo del podcast, ¿no? Entonces, de hecho la compañera que hizo el año pasado las prácticas en Buena Vista grabó las entrevistas y hace eso una maravilla, o sea, que luego tengas tiempo de editarlas o no, en fin, eso ya es palabras mayores, pero vamos, sería hasta un chulo hacer un podcast con mujeres agricultas, lo dejo ahí como sugerencia. Venga, más cosas, más preguntas y cosas que queráis comentar, alguna cosa que os haya llamado la atención. Yo quería preguntarte, aparte de a las mujeres, también entrevistaste a algún miembro más de su familia, o hijos, hijas, maridos, pues mira, en el caso, por ejemplo, de, de, vieron que hay una mujer que tiene 102 años, Juana, bueno, pues ella vive con su sobrina y con su, y a ver, y con el, con el, bueno, otra hija, no me acuerdo, entonces coincidió que es sotera, que es su hija, no, a ver, como es su hija, no, su sobrina y ella, pero fue porque era núcleo familiar que coincidió, era tan poco tiempo que no pude entrevistar a maridos, bueno, hombres no, y que había un hombre que decía, oye, cuando entrevistaba a los hombres, mira, a ver, y yo, no, no, no me interesa, entonces fue muy, muy a saco, en ese sentido, fui a buscar las mujeres que me interesaban. Bueno, también era un encargo, ¿no? Hermanas, tampoco entrevistaste, porque a lo mejor la agricultura, haberla vivido, el mismo sitio, pero desde diferentes puntos de vista, a lo mejor cada una también tenía una visión diferente. Sí, sí, no, no, no lo hice, que un poco era, más que nada, era buscar las diferencias o similitudes del mundo rural dentro de la laguna, ¿sabes? de los diferentes barrios, más que de una familia, porque la laguna no es tan rural ya, ¿sabes? Algunas partes ahora mismo sí, y antes eran mucho, pero ahora no, entonces era un poco ese el objetivo, por ejemplo, en la antropología también hay que, hay que centrarse mucho, ¿sabes? Centrarse mucho, yo a veces también me disperso, entonces como, a ver, ¿qué quiero? ¿qué quiero responder? y centrarme en eso solo, porque si no, ya no consigues nada y te vuelves loca. Gracias, Nuria. Sí, por ejemplo, cuando, una cosa que no les dije, me dieron un listado de un montón de mujeres, no las 25, sino algunas, otras no podían, otras me faltaban, en ese caso, por ejemplo, yo me iba en Valle Jiménez, que no tenía mujeres, pues me fui allí, me fui al bar, digo, venga, ¿cuál es el bar más del pueblo? Me voy al bar, ¿con quién hablo? Me voy al de los ciegos, vendiendo los ciegos, la lotería, le pregunto, mira tal, una mujer, por ese tema que hablamos, de que para mí, todas las personas son importantes, ¿no? Tienen algo que aportar, mira, alguna mujer relevante aquí, de este bar, y no sé qué, pues mira mi hermana, digo, ¿tu hermana? ¿pero tu hermana la conoce? Sí, bueno, digo, no, pero que sepa aquí varias cosas, ah, la de la venta, ah, pues ya está, yo iba buscando eso, entonces ya dije, ah, pues la de la venta, estupendamente, la venta lleva toda la vida aquí, estaba cerrada, el día siguiente llamé, ya quedé con ella y fui, pero un poco porque el objetivo, fui a por el objetivo, achaco. Dale, Franco, dale, ¿no? ¿Querías hablar? Sí, quería hacer una pregunta, pues, si tuvieras que destacar algún titular para trasladar en un colegio, si hicieras un taller de alimentación tradicional, ¿qué ideas fuerza has sacado estas entrevistas para trasladar de las mujeres mayores a los niños, o a los adultos, ¿qué te ha impactado más del cambio de alimentación o ya sabías la dieta? Mira, realmente no fue tanto por ahí, lo que más me impactó es que todas somos mujeres y con los mismos problemas en la ciudad y en el mundo rural y donde sea, en el sentido, tres casos de violencia machista, una mujer malos tratos, otra había sido hija de una violación, otra, no recuerdo, bueno, esos casos muy bestias, ¿no? Es lo más que me llamó la atención, como que, como que marcamos diferencia entre la mujer rural y la mujer de ciudad, y somos todas iguales con los mismos problemas, es lo que más me, me llama un poco la atención. La parte de alimentación no fui tanto, te digo, a lo mejor, más las vidas de ellas, porque sus vidas relacionadas con el mundo rural, en plan, cultivaban, no cultivaban, que hacían queso, una pues que la cazaron súper joven con uno de al lado para tener la tierra, un poco esa relación, y luego en sus vidas, conquistas y sueños, ves la problemática de todas las mujeres, antes y ahora. Eso es un poco lo que yo me llamó la atención. Venga, ¿quién más? Dale, Raquel, dale, Raquel. ¿Podéis levantar la mano con la aplicación o con la mano? ya os veo. Dale, Raquel. Hola, mira, yo tenía una pregunta, y bueno, imagino que con tan poco tiempo, bastante, muchísimo, ya un volumen de trabajo muy grande has hecho, pero mi pregunta era si se conocían entre ellas, y si desde el punto de vista de la antropología piensas que podría ser interesante como una reunión entre ellas, para ver si desde el colectivo surge algo nuevo o algo interesante que se narre desde la colectividad, porque a veces hablamos desde una misma, pero cuando conectamos con otras surgen otros relatos comunitarios, no sé si eso se valora. Sí, sería genial, yo ahora mismo, aparte tengo todas las entrevistas grabadas de todas estas mujeres, hay un montón de material para hacer un montón de cosas, y hoy que estaba repasando esto, digo, voy a hablar con la empresa, que fue quien me contrató para ver qué se puede hacer, ellos querían hacer una exposición, hacer algo, sería genial, sería genial, yo me imagino que el libro ya causó efecto entre ellas, el verse las vidas de las otras, ¿sabes? y decir, no, hay una de ellas que dice que su sueño, yo quería ser libre, y le dije a ella, digo, pero mira, ¿puedo ponerlo? ¿Te importa? Pues claro, pues si es verdad, yo me casé y perdí la libertad, yo quería ser libre en sus sueños, ¿no? Entonces yo me imagino que entre ellas habrá impactado, es verdad que debería preguntarles cómo lo han visto, cómo ver las vidas de las otras, sí, me quedo con ganas, a todas estas les diré que tengo un niño de un año y medio, y es que lo hice el año pasado con mi niño con cinco meses, o sea que, que muchas ganas y todo, pero llego a lo que llego. Felita bailera, Felita bailera, sí, sí, venga, más, Laura, ¿quieres hablar? Venga, dale, dale Laura, estás apagada, dale. A ver, hola Miriam, bueno, un gusto escuchar esta presentación, bueno, y este trabajo. Bueno, una de las preguntas es, ¿también hablabas de la salud? Salud de suya o familiares, o si recuerda cómo enfermaban antes en sus círculos. No, pero ¿qué quieres saber? Como un poco de tradición, así, ¿de dónde? Hablar, así, sacar el tema de, de, de las enfermedades, es decir, si también se trata, trataste el tema de las enfermedades, como en base a la alimentación, no sé, meter un poco, qué se comían antes, qué enfermedades surgían antes, por contrastar un poco con lo que sucede ahora, la alimentación, las enfermedades que, bueno, que tenemos a día de hoy. No, la verdad que, que concretamente ese tema no. De, de alimentación así como muy básica, lo que había ahí, contaba una de las de Anaga, que es unos pueblitos aquí en la montaña, pues que no había nada, no había tienda, no había aceite, no había azúcar, entonces un poco lo, lo que tenían, que vivían de los animales, ¿no? También es verdad, lo de, no, y de lo que daba la tierra, también, se ve, ya se nombra un poco más con orgullo, creo que la pandemia ahí tiene que ver, ¿no? De verse gente realmente autosuficiente, comparado con lo, con ahora. O sea, que conseguían sobrevivir con lo que tenían, pero no me centré en temas de salud, ni a lo mejor remedios naturales, o recetas, no, no, no me centré en eso. Menos mal que tenéis el tiro bastante tirado, porque si no, ¿y qué? Que son muchos los temas que pueden salir en una... Sí, y salen, a lo mejor nombras y tal, ¿no? Pero no, no, concretamente no. Sí. Maxime, venga, dale. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, y el libro parece precioso, además, creo que yo lo voy a descargar, pero sí, una pregunta en cuanto a la técnica de entrevista, porque yo tengo la sensación, siempre lo has hecho como en una ola, sentada con la gente, y tú crees que también se podía hacer, de vez en cuando, si la gente, si la persona es muy tímida o no quiere hablar, andando por el campo, también cambiando el formato para alguna gente, que igual, a veces mirar, como decías tú, de mirar a los ojos, puede haber gente a quien le dé cosa o más, les impresiona más, porque yo recuerdo, cuando estabas hablando, estaba pensando en momentos de cuando hacía autostop, y que la gente me contaba muchas cosas de su vida, que yo creo que nunca me hubieran contado, en los ojos, porque como estaba sentado al lado, ni me veían, y pensaba como, pensaba en eso cuando me, cuando lo contabas. Sí, yo creo que puede ser, yo normalmente soy de sentada, también es verdad que hay mucha información, la sacas en entrevistas informales, ¿vale? Muchas veces, cuando quitas la cámara, quitas la grabadora, la persona empieza a contarte ahí, lo más importante. Entonces, es estar receptivo a cualquier momento, y bueno, y empatía, ¿no? Es verdad, lo que tú dices, si lo notas que no está cómodo, que le cuesta entrar y tal, pues vete a dar un paseo, tomar algo, tomar un café, no sé, lo que haga falta, sí, 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 lo que más cómodo están los dos, yo considero que son dos personas iguales, ¿no? Lo que hablaba. Pero es verdad, luego a nivel de grabar, con videocamera, es más complicado. Ah, una cosa que quería contarles, es verdad que, no, bueno, a ver, tienes que ser, si vas tú, o sea, si tú, si estás solo tú con la cámara, tienes que tener un trípode, ¿no? Te la pones al lado de la cámara, lo que les iban a decir antes de la foto, yo estoy a la altura de la cámara, a los ojos de la cámara, ¿no? La cámara está aquí, y yo, al estar aquí al lado, la persona me mira a mí, y ya está estando grabada, ¿no? Entonces, ahí, ya que la persona fluye, y tú te olvidas de la cámara, le das a red, la tienes bien colocada, y que pase lo que pase, caminando no vas a poder, luego puedes hacerle recursos, le dices, venga, ahora vete para allá, venga, ordeña a la cabra, vete a ver cómo que estás ordeñando, vete, puedes hacerlo según la complicidad con la persona, y lo grabas recursos, las manos, ¿sabes? Eso ahí ya meterías un poco de ficción, que eso también es la que se cuestiona la antropología, ficción, en el sentido que está interpretando, lo ideal es que tú lo saques en el momento de trabajo real, lo grabas otro día, o esa tarde, quiero decir, que no estés con la entrevista, y luego lo que hablaba de la calidad de la comunicación audiovisual, bien, si lo tienes a contraluz, no se ve nada, la cámara moviéndose, pues, vas a tener una información súper valiosa, pero no se va a poder ver, es que no es fácil. Sí, la parte, digamos, audiovisual, normalmente, es más compleja, ¿no? Si quieres que luego quede una cosa como más, pero también es verdad que cada vez más se consume más el directo, ¿no? Es decir, que nos hemos vuelto, o sea, yo he hecho varias cosas también en este sentido, cuando empezaba a grabar, y ahora ya se lleva más el consumo rápido, ¿no? Es tan importante que quede tan bonito y tal, sino como el verdadero testimonio, ¿no? Entonces, me parece fundamental el poder poner el REC y que funcione, ¿no? No mirar a la cámara y que grabe todo, aunque luego tenga que editar, ¿no? Y tenga que borrar cosas, ¿no? Pero vamos, esto también es interesante, ¿no? Muy bien. Y las cámaras ahora son una guapada, una cámara de un móvil, nada para que no veas, antes no, ahora sí. Sí, sí, yo el móvil ya lo llevo años diciendo, ¿no? Vamos, de hecho creo que tengo hasta un manual para hacer grabaciones de móvil, que el que quiera se lo paso, vamos, que simplemente es un tripo que vale nueve euros, y se puede llevar directamente y es que no tiene nada que ver, eso sí, siempre en horizontal, porque hay gente que no va solamente para Instagram, que lo hace todo en vertical, pero bueno, eso sería cuestión de llamar, dependiendo de dónde vayas a publicarlo, ¿no? Más cosas o más preguntas y si no, pues nada, fenomenal, la verdad es que es muy interesante el trabajo, yo creo que enhorabuena también a Itor por la iniciativa, que creo que ha sido una oportunidad grande, ha tenido a Itor ahí moviendo todos los hilos para mover todo. Y la verdad es que es un lujo que los ayuntamientos también apuesten por este tipo de cosas, ¿no? Ojalá, y yo creo que la devolución es lo más importante también, porque al final, si eso se celebra en la comunidad, pues lo que te ha planteado la compañera, ¿no? De juntarles a todas y que puedan, me parece una idea estupenda, vamos, sería un recurso más. Y ese día, el día de la entrega del libro, fueron la mayoría. Y se miraban así como, y todas guapas además. Es un día especial. Es muy bonito. Y creas complicidad con ellas ahí brutal, porque conectas. A mí me gusta mucho. Yo es de verdad, lo hago de verdad. Me gusta. Yo también estoy de acuerdo. Y en la parte del principio, en la que nos has comentado, que te metías como en el terreno, y estudiabas el contexto, ¿cómo lo hiciste? ¿Tiraste de archivo allí en el ayuntamiento? ¿O fue también a través de las fotos y documentos que ellas te aportaban? ¿O te las facilitó la empresa que te contrató? ¿O cómo conseguiste toda esa información? En este caso, me dieron un listado de las mujeres, y llamé, y a saco. Mira, me presento, estoy haciendo esta investigación, podría ir a verte para hacerte unas preguntas, y tal, y quedé así. En otras cosas que he hecho, de las de las danzas, que fue un año, fue a tres investigaciones, y cada una de un año, pues te vas al pueblo, como un mes y pico, te estás por allí, te vas al bar, conoces a la gente, vas al día de la danza, ¿sabes? A eso es a lo que me refiero, ¿no? Como tiempo, que te vean, que te conozcan, es otra cosa, como meterte en la comunidad, así de esa manera. En este caso, fue un poco, así como a saco. Pero bueno, creo, esto es un aprendizaje para mí también, este tipo de proyectos tan cortos, pero creo que mientras se tengan los valores claros, el respeto por la persona, se puede hacer, ¿sabes? Con cuidado y con amor, y lo puedes hacer. En un mes, en dos meses, hasta donde llegues. Contar lo poquito que puedas, el tiempo que te permita, bien con esos valores. ¿Sabes? Que a lo mejor no es tan científico, a lo mejor se podía haber hecho de otra manera, pero bueno, creo que eso, se puede hacer. Sin duda, viendo el resultado, merece la pena, vamos, yo creo que, ojalá hubiera más oportunidades de estas, incluso a veces, bueno, pues con temas culturales, de diputación, de subvenciones pequeñas, ¿no? Que permiten ese tipo de trabajo, ¿no? y que se puede hacer en cualquier municipio, vamos, tiene muy buena aceptación, vamos. Y eso de recetas antiguas, como decía Franco, de salud, de remedios naturales, de, yo qué sé, tantos temas, de la muerte, que es un tema que me gusta a mí, acaba de venir mi niño. Muy bien. Yo qué sé, tantas cosas que se pueden hacer. Hola, mi amor. Muy bien, pues fenomenal. Muchas gracias, Miriam, la verdad que ha sido todo un placer para nosotros tenerte aquí en el equipo y, y nada, hay que seguir sembrando juntas y seguir creando oportunidades, intercambiando metodologías y un poco crear red, que es un poco nuestro objetivo.